Bueno, lo que vamos a ver ahora en este vídeo es básicamente cómo hacer un desplegable con muchas opciones y de manera muy rápida ayudándonos de Excel. Simplemente es una especie de truquillo, vamos a decir, pero que vamos, que a mano ya lo sabéis hacer. Simplemente si tienes 200 entradas, puedes meter las 200 entradas ahí y ya está, ya sale el desplegable. Bueno, partimos de esto, tenemos una herramienta, vamos, un Select, igual que digo Set puede ser cualquier otro elemento, un TR, un TD, bueno, lo que quiera. Y luego ya sabéis, dentro nosotros estaríamos marcando cada una de las opciones con un Option, el Value, por ejemplo, Valladolid, y a continuación los diferentes valores que quieres, ¿no? Esto vas a mano, lo vas haciendo y ya sabemos hacerlo. Y hasta aquí no hay nada nuevo, ¿vale? Burgos. Bueno, con esto, como ejemplo, os va. Tú le das a visualizar esta página. Y, bueno, tienes las opciones ahí, sin ningún problema, ¿verdad? Pero si te dicen, bueno, pues colócame en un desplegable todas las opciones, vamos, todas las ciudades de España. Vamos a poner cosas de estas, o los códigos postales que encuentres. Bueno, pues para eso es lo que vamos a utilizar Excel. Nos vamos a ayudar de Excel como algo un poco rudimentario, pero muy efectivo. Imaginaos que tenéis una lista de una página web, por ahí, de datos, de ciudades, por ejemplo, ¿vale? Lo seleccionas todos, lo copias, y Excel es una herramienta muy útil en este caso. Le das a pegar, pero solo con valores. Pegas los valores. Y, te das cuenta, tienes todos los valores ya en diferentes columnas, ¿vale? Solo me interesan de primeras estos dos. Los dos primeros. ¿Vale? Claro, lo que os estoy diciendo. Si tenéis que hacer esto con 63 elementos en un SELECT, pues fijaros, tenéis para un rato. ¿Vale? Vale, pues ¿qué podemos utilizar? Fijaros. Al final, lo que yo quiero hacer con cada uno de los elementos es una instrucción, una etiqueta HTML, como la que hemos hecho antes, ¿vale? Que está aquí, un option, value, tacata, esto, ¿no? Bueno, pues eso lo vamos a tomar como referencia en Excel, y lo voy a meter en una fórmula Excel. Si no sabéis muy bien Excel trabajar con ello, pero bueno, os explico brevemente. Lo que voy a generar es texto plano. Entonces, para generar texto en Excel, una fórmula siempre lo tienes que colocar entre comillas dobles. Entonces, quiero que salga, quiero que salga ese texto concreto. Option, value, ¿vale? Luego, dentro del option, value, ya no quiero que salga Valladolid, quiero que salga, bueno, pues el valor asociado a una ciudad concreta. Entonces, concateno en Excel con la tecla Ambersant. Y le digo que me coloque el 1. Vamos, la celda A1. Y vuelvo a concatenar. ¿Vale? Ya me va a salir, option, value, un número, pero claro, necesito que ese número esté entre comillas. Y las comillas dobles en Excel se interpretan como texto. Bueno, pues puedo utilizar en HTML también, en lugar de comillas dobles, comillas simples. ¿Vale? Entonces, antes de finalizar esto, me meto aquí, le pongo una comilla simple por aquí. Comilla simple. Y otra comilla simple, así, para que quede englobado el valor entre esas comillas. Para que veáis un poco lo que llevo haciendo, vamos a decir. No, me deja todavía porque no me ha acabado la forma. Bueno. Espera, que hago la fórmula entera y continuo. Entonces, tengo option value, A1, concatenado, ¿vale? Esto ya me sobra, de Valladolid. Luego, aquí, le pongo entre comillas dobles para cerrar y tener esa cadena de texto que es, no es otra cosa que la comilla simple y el mayor. Y a continuación, aquí, concatenado con esta celda, que sería B1. Concateno nuevamente con comillas dobles, comillas simples. ¿Vale? Me falta una comilla simple por aquí. Ahora lo repito todo, ¿eh? Porque si no, me va a parecer un poco lioso. Y cierro comillas dobles. Bueno, fijaros lo que tengo ahí. Option value, 1, Madrid, option. ¿Vale? Y la fórmula es... Este texto... ¿Vale? Estos son comillas dobles, hasta ahí. Comillas dobles que generas en Excel. Bueno, pues tal cual, literalmente, sácame ese texto. Pues lo saco. Con la comilla simple incluida. Pero a continuación, concatenas el valor de la celda A1, ese. Y concatenas con... Ciérrame la comilla simple y el mayor. Y me vuelves a abrir una comilla simple para meter a continuación el texto. ¿Vale? No, esta comilla simple no es necesaria aquí. Esta comilla simple no es necesaria. Porque esos textos no necesitan entre comillas simples. Solo son los valores de los atributos. Ahí. Opción 1, opción value 1, Madrid, tal. Ahora, coges con esto, arrastras todo y tienes ya, con doble clic, simplemente hecho en Excel, doble clic en la casilla, arrastra todo. Ya tienes todos los valores y todas las ciudades en un Excel. ¿Vale? Copias esto. Te vas a tu documento. Dentro de este Excel, lo pegas. Guardas. Visualizas en el navegador. Y ya tienes todas las ciudades ahí. ¿Vale? ¿Entendido? Vamos. Vamos. Gracias.